En el libro de Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar. Y en una de las frases tan representativas que Jesús le dijo a los discípulos de la oración, está, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este sábado 20 de julio tenemos una poderosa actividad de jóvenes en santidad con el tema como en el cielo. Esta actividad se estará celebrando a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia de Dios Pentecostal Dominicana que dirige el pastor Natanael Cabrera. Será algo extraordinario como en el cielo. Vamos a reproducir lo que se vive en el cielo ese día. A partir de las 9 de la mañana en la Iglesia de Dios Pentecostal Dominicana. El sábado 20 de julio tienes que darte cita para que como en el cielo podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Para que como en el cielo podamos rendirnos ante la presencia de Dios en esta poderosa actividad que será de gran bendición y que tú no te puedes perder. En la predicación de la palabra estará desde Santiago de los Caballeros nuestra hermana misionera Dariana Cabrera y el evangelista Ronald Ramírez. En la adoración estará nuestro hermano Raibel Maltes, nuestra hermana Morelia Alcántara, nuestra hermana Pamela Robles, nuestro hermano Oliver Ismal. Y muchos adoradores más que como en el cielo adorarán a Dios en la tierra. Y será un momento especial donde la presencia de Dios fluirá y se dejará sentir así como en el cielo. Agenda la fecha, sábado 20 de julio a partir de las 9 de la mañana, Iglesia de Dios Pentecostal Dominicana que está ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, avenida Independencia, sector Enriquillo de la capital de la República Dominicana. Date cita porque será un tiempo maravilloso como en el cielo. No olvides invitar a alguien a esta actividad. Esta actividad es acta para toda la familia. Lleva a tus padres, lleva a tus hijos, lleva a tus hermanos, tus primos. No importa si son cristianos o no son cristianos. Llévalos. Además, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Dejarnos tu comentario abajo, ahí abajo en los comentarios. Déjanos tu opinión. Comparte este video con alguien más. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete activando la campanita. Es importante que si te suscribes, active la campana de las notificaciones para que así te llegue el aviso cada vez que subamos un nuevo video. Estaremos colgando los videos de esta actividad en este canal. Así que es importante que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones. Además, también nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, Jóvenes en Santidad. Y también nos puedes seguir en Facebook, también Jóvenes en Santidad. Dios te bendiga como en el cielo.